...comuna de La Pintana y quiero mostrarles lo que ocurre a esta hora porque aquí la familia de María José Esquivel está velando a esta niña que fue lamentablemente alcanzada por un disparo a bordo de un bus del Transantiago en la mañana del domingo. Y fíjense ustedes, vamos a ir de inmediato con las imágenes de apoyo mientras se realizaba este velatorio y mientras algunos familiares intentaban reunir el dinero necesario para comprar un nicho sorpresivamente llegó hasta la casa de María José el candidato presidencial de Renovación Nacional y la UDI, empresario Sebastián Piñera alcanzó incluso a ingresar a la casa pero fue expulsado a gritos por la familia y por los vecinos que lo acusaron de aprovechamiento político y de hacer campaña Sebastián Piñera alcanzó a ingresar incluso hasta uno de los dormitorios de la casa de María José pero reitero, fue expulsado a gritos por la familia y también por los vecinos del pasaje Río Loa aquí en la comuna de La Pintana. La declaración es que hizo el candidato presidencial de la oposición al hacer esta visita. Vienen aquí con la bandera y si ganan voto. Que se vayan. No, si no ha presido a la policía. Porque no vinieron de muerte. Porque no vinieron de muerte. No, intenta que se vaya. Que se vaya, señor Piñera. Yo no lo quiero aquí en la casa, no solo ni en mi familia. Que se vaya. Que se vaya, no. Que salgan de la casa. Sácalo, coche porque lo voy a sacar yo a ese gallo de aquí. Mañana ha pasado, se pierda la niña. Seguro que el señor Piñera va a venir a decir sigámosle un juicio, busquemos los delincuentes. que salga de la casa, yo quiero que salga no lo quiero a él quise venir a ver a la señora Elisa yo también tengo hijas, hijos, nietos y sé lo que ella siente no nos vamos a acostumbrar a que un puñado de delincuentes tenga de rodillas a todos un país y por eso quise venir y quise estar con la señora Elisa como estuve con ella y voy a volver a estar con ella porque ella va a pasar por momentos muy duros y muy difícil y yo voy a estar cerca de ella y cerca de todas las familias que sufran dramas como el asesinato de una niña inocente de 16 años como es el caso de María José bueno, ustedes vieron ahí en las imágenes fue un momento de ánimos alterados de parte de la familia y de los vecinos que rechazaron esta visita del candidato presidencial de la oposición vamos a ver de inmediato imágenes porque los trabajadores del Transantiago vinieron también